Chiste, 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 la mayoría de la mamá ni más faltaba, con mucho gusto Oye, le pasa una cosa muy extraña en la vida, como le parece que un viejito y una viejita se casaron y se fueron de luna de miel a vivir para un pueblito y entonces llegaron a vivir al frente de una iglesia Estaban ahí al frente de la iglesia, entonces resulta que la viejita le decía al viejito Mira viejo pendejo, yo quiero que por cada campanazo vos me hagas el amor Dice, pues está bien vieja, y resulta que llegaban ahí, pim, un campanazo y el viejito, pum, corría para allá Cuando paraba a las 3 horas otra vez, pim, un campanazo y vemos el viejito, pum, así era el amor Y al rato también otra vez, pim, un campanazo y el viejito, hágale Cuando pasó el carro de los helados y pim, 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 y el viejito murió de un infarto